Todos tenemos varias cicatrices Y no ganamos nada con contarlas Pero nos desvivimos para camuflarlas Y aunque no haya un secreto para ser felices, la verdad Siempre hay razones para salir a curarlas Todos estamos hechos de recuerdos Algunos simplemente no se aguantan Y sueños que aunque quieras nunca se levantan Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo en realidad Pues todos cargamos con un nudo en la garganta Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad Tenemos que apagar el noticiero Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años Que valen más, que valen más Todos tenemos carga de equipaje Canciones que reviven algún beso Ideas que no aseguran que saldrás ileso Defectos que aunque tengas mucho maquillaje No se van Todos tenemos ilusiones en los huesos Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad Tenemos que apagar el noticiero Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años Que valen más, que valen más Si sientes que ya nada tiene caso Y duele el peso de la gravedad Siempre hay algún refugio en un abrazo Siempre hay alguna luz en la ciudad Tenemos que apagar el noticiero Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años Que valen más, que valen más Todos tenemos varias cicatrices Y no ganamos nada con contarlas Pero nos desvivimos para camuflarlas